El boliviano Marcelo Martins va ganando la hinchada ecuatoriana, el delantero, uno de los principales titulares de nuestra selección nacional, anotó el día sábado en la goleada del 3 a 0 de Independiente del Valle ante el fin y no ocultó su alegría. Un par de imágenes dio cuenta de este momento de complicidad entre el atacante cruceño y sus fans de Independiente. Convirtió en este caso Marcelo Martins, jugador de 35 años, que selló la goleada del minuto 67 del complemento. Antes habían convertido Lautaro Díaz y Michael Hoyos. Ahí estamos viendo el gol y también la participación que tuvo dentro del partido en el tiempo que pudo jugar en su debut. Marcelo Martins convierte un gol en el debut en el equipo en el cual ha sido contratado Independiente del Valle en Ecuador ante el fin. Este es el gol, celebración ahí, se olvidó del flecheiro, empezó a lustrarle el botín al compañero que dio el pase. No vimos el flecheiro, habrá cambiado quizás de forma de festejar. Y lo interesante y bonito es que gana hinchada, decimos, porque empezó a tomarse selfies. Como estas imágenes también ahí, tomándose él mismo la fotografía con los distintos celulares de la hinchada que llegó hasta el estadio para apoyar a Independiente del Valle. Gana hinchada de alguna manera y estaban con ellos ahí alegres, contentos, los niños, la gente, tomándose algunas fotografías. Y él era el fotógrafo oficial de estas selfies que quedarán para el recuerdo en su gran debut de Marcelo Martins Moreno, que ahora juega en el fútbol ecuatoriano. ¡Gracias!